Esto es Cabildeo Digital. Hasta el momento que recibí una llamada telefónica, más o menos cerca a las 6, 7 de la noche, donde textualmente me decían, señora Gayler, están llevando su renuncia por instrucciones del general Luis García Mesa para que la firme. Hola amigos y amigas, les habla Juan del Granado. Hoy es 17 de julio, 40 años después del último golpe militar. Ese 17 de julio de 1980, llegué de Santa Cruz cerca de las 10 y 30 de la mañana. El 16 del aéreo boliviano tardaba hora y media a la paz y a las 9 de la mañana, antes de partir desde el trompillo, todo estaba tranquilo. Junto a Pirulo Araníbar y Coco Pinelo, integraba la Comisión de Organización del MIR Histórico. Fisuras internas en la regional de Santa Cruz nos habían llevado allí, luego de las elecciones nacionales en las que triunfó inobjetablemente la UDP y el MIR. La realización de esas elecciones parecían despejar, momentáneamente al menos, la amenaza golpista de los meses anteriores. Y por ello me sorprendió escuchar por la radio del bus bajando del alto el urgente llamado a una reunión del CONADE porque la guarnición de Trinidad había emitido una proclama subversiva que exigía, por un lado, la anulidad de las elecciones, pero, por otro lado, la renuncia de la presidenta Gayler. Un largo camino de conspiración castrense y de implacable terror estaban culminando. En noviembre de 1979, el coronel Luis Arce Gómez, comandante de la sección segunda del ejército, llegó a la avenida Arce en movilidades militares, ingresó abruptamente al Ministerio del Interior y asaltó una buena parte de los archivos de inteligencia del Estado, ante la mirada perpleja del propio Jorge Selum, ministro de gobierno de la época. Solo después del golpe se supo que ese mismo coronel había firmado el 12 de febrero de 1980 un acta de lealtad, nada menos que con Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, para la organización de una estructura paramilitar, con asesinos argentinos, alemanes e italianos que sembraron el terror antes y después del 17 de julio. El 7 de febrero de 1980, siempre, un explosivo fue accionado en el inmueble donde funcionaba el semanario aquí, dirigido por el sacerdote Luis Espinal. El 22 de marzo, un mes y medio después, el cuerpo de Espinal fue encontrado camino a Chacaltaya, acribillado y lacerado. Lucho, como le decíamos todos, la noche anterior había sido secuestrado por agentes de inteligencia del ejército, llevado al matadero municipal y allí torturado y victimado. Una cruz se había dibujado en su esternón como resultado de la golpiza y de la tortura. Trascendiendo el salvajismo y la barbarie de su muerte, Lucho Espinal nos dejaba ese vigoroso símbolo de fe y de lucha. García Mesa, que había sido relevado de la comandancia del ejército luego del fallido golpe de Natush, en noviembre de 1979, se insubordinó, primero en diciembre y después en abril de 1980, imponiéndole a la presidenta Gayler su reposición en ese cargo en contra del nombramiento del general Rubén Rocha. Todos los jefes de la Guarnición Militar de la Paz, ese 14 de abril, se habían trasladado en traje de campaña a la residencia presidencial y allí impusieron el retorno de García Mesa al mando del ejército, cargo que ya no le correspondía porque ya lo fue durante la masacre de Todos Santos, en la que García Mesa dirigió las acciones militares represivas. La noche del 9 de abril detonó una bomba en la casa de Aníbal Aguilar Peñarrieta, abogado de la COP, y un mes después otro artefacto explosionaba en el Lido Grill, un restaurante en la Pérez Velasco matando a dos personas e hiriendo a varias. El 28 de mayo, García Mesa amenazó públicamente a Marcelo Quiroga, vociferando ante la prensa que enjuiciaría a los acusadores del general Banzer y que a Marcelo, comillas, personalmente lo pondría en su lugar. El 2 de junio, a las 11 de la mañana, apenas despegado el vuelo, la avioneta en la que viajaba Jaime Paz Zamora, candidato presidencial de la UDP junto a cuatro dirigentes, se precipitaba a tierra en el altiplano envuelta en llamas. Jaime no perdió el conocimiento con el golpe ni la serenidad con el incendio. Se abrió paso entre las llamas y salvó la vida en un hecho que, como nos dijo semanas después en una grabación magnetofónica, era un atentado terrorista que anunciaba los perfiles criminales de un golpe de Estado que no respetaría el resultado de las elecciones nacionales. Entre comillas, hay que preparar al partido, no solo para ganar las elecciones, sino para resistir y derrotar el golpe, nos dijo Jaime, aún sin saber que el propietario de la empresa de la avioneta sinestrada era nada menos que el propio Luis Arce Gómez. El 9 de junio, el alto mando militar públicamente exigió la suspensión indefinida de las elecciones nacionales previstas para el domingo 29. El 26 de junio, como a las 8 de la noche, una enorme multitud congregada en San Francisco para el cierre de la campaña UDEPISTA, al desconcentrarse se convirtió en una masiva marcha que alegre y victoriosa se dirigía al Prado. De pronto, la alegría se transformó en dolor y caos porque una granada de fragmentación fue lanzada a la multitud desde un edificio, dejando varios muertos y muchos heridos. Es que nos habíamos equivocado. De la instintiva e inmediata reacción de organizar el CONADE después del horror de Espinal, pasamos casi sin respiro, en medio de las bombas, al puro entusiasmo electoral, mucho más si casi el 40% de los bolivianos votaría por nosotros ese domingo 29 de junio. Nos equivocamos. Creímos que el dato contundente de las urnas desarmaría a los golpistas. Por eso, cuando ese 17 de julio llegué a la reunión del CONADE en la COP, pasado el mediodía, solo encontré desconcierto, temor y sangre. El bus del Lloyd Aéreo Boliviano, que antes dejaba a los pasajeros en su oficina, llegó a la Camacho, donde está la oficina precisamente, a eso de las 11 de la mañana. Miré mi reloj y pensé que me alcanzaría el tiempo para primero recoger de la guardería a mi hijo Juan, que tenía aquella vez dos años, dejarlo en casa y luego volar a la Central Obrera Boliviana, ya que junto a Óscar Eid, delegado titular del MIR ante el CONADE, yo era el delegado alterno. El tráfico, casi imposible al mediodía en el Centro de la Paz, completó mi retraso. Las ambulancias y los paramilitares ya no estaban en la COP. Tampoco, Marcelo Quiroga, Juan Lechín, Julio Tumiri, Carlos Flores y una treintena de dirigentes políticos, sindicales, periodistas, que, ametrallada y rodeada a la COP, habían sido apresados. Solo quedó, en una entrada lateral del edificio, el cuerpo de Gualberto Vega, valiente dirigente de Catavi, acribillado en el primer momento del asalto paramilitar. De todo ello me enteré recién adentro, adentro del edificio de la COP, luego de subir las gradas de madera donde estaba todavía fresca la sangre, luego lo supimos, de Carlos Flores y de Marcelo, ametrallados a mansalva en pleno operativo. En la dirección del MIR, del MIR histórico, habíamos convenido que en caso de emergencia nos reuniríamos en la oficina parlamentaria de la calle Oruro y no en la sede de la calle Mariscal Santa Cruz, donde, lo supimos después, nos esperaba otro grupo de paramilitares. La reunión fue rápida. La dirigió Pirulo Araníbar, secundado por Pepe Reyes. Jaime Paz estaba curando sus heridas en Estados Unidos. Antonio Araníbar nos había dicho por teléfono que estaba pasando a la clandestinidad con Hernán Cilesuazo, luego de que ambos dejaran Palacio de Gobierno al mediodía. Y supusimos que Oscar Eid estaba preso o muerto después del operativo de la COP. Otros dos operativos criminales completaron la acción golpista este jueves 17 de julio al mediodía. Uno dirigido a radios y periódicos para callarlos, y otro que asaltó el Palacio de Gobierno apresando a los ministros y a la presidenta Gayler, que fue encerrada en la residencia y obligada a renunciar en horas de la noche. Ese mismo 17 de julio empezó la resistencia al golpe. La COP y el CONADE habían alcanzado a decretar la huelga general indefinida, pero solo los distritos mineros, con siglo XX a la cabeza, donde estaba Artemio Camargo, resistieron heroicos durante 20 días todos los embates represivos. Como escribí después de varios años, entre el 4 y el 6 de agosto, a 155 años de la independencia, se levantaba la huelga general que en siglo XX y en todos los distritos mineros se había decretado contra el golpe. Concluían 20 días que habían reafirmado la causa libertaria frente a los blindados, ratificando la decisión inquebrantable de vencer de esos hombres titanes de las minas. Ese 4 de agosto, mientras la ventisca de siglo XX, Biloco y Caracoles, guardaba bajo su manto blanco el último suspiro de los sueres héroes, Artemio Camargo, ocultando lo que parecían lágrimas, dio por concluida la huelga en siglo XX. La dictadura se impuso, pero la resistencia continuó. El 15 de enero de 1981 fueron masacrados mis compañeros de la dirección del MIR en la calle Harrington. Ramiro Velasco, Artemio Camargo, José Reyes, Gonzalo Barrón, Luis Suárez, Ricardo Navarro, Arcil Menacho y Cristo Valdivieso. Ellos eran muy jóvenes, luchadores valerosos. Habían permanecido en el país dirigiendo la lucha clandestina. Estaban desarmados y fueron ametrallados por la espalda. El salvajismo y la cobardía de su asesinato fisuraron definitivamente al régimen. El 25 de febrero fue destituido Arce Gómez y el 4 de agosto renunciaba García Mesa, acosados ambos por el repudio generalizado y por la propia oposición castrense. El 10 de octubre de 1982 otra vez se repletó San Francisco. Hernán Siles y Jaime Paz iniciaban el restablecimiento democrático. Recuperada la democracia, fuimos en busca de justicia. El 16 de febrero de 1984 Antonio Oraníbar, a nombre del MIR, leía en el Parlamento el pliego acusatorio que redacté a fines de 1983 iniciándose de esta manera el juicio de responsabilidades. Nueve años después, a las 7 y 30 de la noche del 21 de abril de 1993, en el Salón de Honor de la Corte Suprema concluía la lectura de la sentencia condenatoria. Treinta años de presidio sin derecho a indulto para los asesinos y golpistas. El 15 de marzo de 1985 en la madrugada García Mesa ingresaba a su celda en Chonchocoro. Había llegado a este dictado de Brasil donde fugó eludiendo el juicio. El 9 de julio de 2009 hacía lo propio Arce Gómez, también en Chonchocoro, luego de haber permanecido casi 20 años en celdas norteamericanas por narcotráfico. Se había logrado un pedazo muy importante de justicia, pero no se desrotó toda la impunidad dictatorial y toda la barbarie. Por eso hoy, 17 de julio, a 40 años, está pendiente en la agenda democrática la continuidad de esa lucha, la lucha contra la impunidad, que, como dijimos en el alegato ante la Corte Suprema de Justicia, solo busca la paz de la justicia, impidiendo el olvido de los cobardes y evitando la venganza de los violentos. Honor y gloria a nuestros caídos. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. Y en la web, cabildeodigital.com.